Música Bienvenidos a su programa Hablemos de Póquer Ya estamos aquí en casa, en estudio con un invitado de lujo Y por supuesto un conductor que nos acompaña extraordinario ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo están todos? Un agrado estar nuevamente acá Y con un invitado Y con un invitado nuevo, así que bien Estamos con Tomás Carvallo Grande Tomasito, bienvenido Hola, muchas gracias por invitarme Bueno Tomás lo queríamos tener hace mucho tiempo acá Porque es un hombre que siempre aporta al deporte Es un jugador de pensamiento, estructura Ingeniero comercial ¿Falta poco? ¿Cuánto nos falta hacer ingeniero comercial? Una acotación civil industrial ¿Civil industrial? Civil industrial de la Santa María Bueno, falta poquito Es algo que he aplazado un poco más de lo normal Y ahora he enfocado ya trabajando en mi tesis He alejado un poquito del tema póker Y para salir luego ya de una en realidad Pero regresaste Sí, sí Ya partimos regresando O sea, estamos dándole duro a la tesis ¿Cómo te ha ido bien con el tema de la tesis? Sí, bien, bien Bien, he avanzado ahora Me he enfocado Y trabajando en un tema que igual me gusta Que es los mercados bursariles De eso se trata más o menos mi tesis Que específicamente estoy haciendo una metodología De minimización que trabaja en el mercado de Chile De las acciones de Chile Y genera una especie de mapita Bien bonito Que entregue información económica importante Así que contento Caramba, ¿qué tal? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es así? Los chilenos marcan noticias Esta semana un chileno Orientado a la medicina Sacó un nuevo sistema para ir al cáncer 50 mil pesos a salir del examen En base a una tecnología absolutamente nacional Así que obviamente en el área de la ingeniería industrial Podemos ahora encontrar un bursátil Generando una teoría de trabajo Que ayuda, me imagino, a los inversionistas nuevos Orientados a los inversionistas De mayor categoría No he orientado más que nada A inversionistas nuevos O que no tengan mucho dominio del tema Porque como es una representación gráfica Permite que una persona que no conozca mucho Pueda aplicar algunos conceptos Que son bastante simples Pero para desarrollarlo Hay mucho cálculo, mucho número detrás Para obtener resultados óptimos Y con este mapita, con esta metodología La persona va a poder seleccionar de mejor manera De una manera más óptima Un futuro número de acciones O portafolio que se llama Para una futura inversión Mira que interesante El tema del póker con el tema del bursátil Se asemeja mucho Hay mucho control de riesgo Que también se aplica al póker Análisis de rentabilidades Son mundos similares Que van de la mano entre sí Lo que yo siempre digo La vida es póker El póker es Se puede mezclar Tener el rubro de las acciones Podemos ir tomando posiciones y decisiones Prácticamente como el póker deportivo Son cosas comparibles Absolutamente Y por eso es tan buen jugador Tremendo Sí Experto jugador de cacha ¿O no Tomás? O sea es lo que más he estudiado en realidad Es lo que más me he dedicado Y yo creo que la modalidad de cacha game La ventaja entre los jugadores Se refleja mucho más que en torneos Y por eso me dediqué más a eso Y lo estudié más Es mi visión personal Obviamente puedo estar ahí llegado Pero es lo que yo creo Es así Y en los torneos corre más el factor suerte Claro El factor riesgo El factor suerte Apela Y otra cosa también de los torneos El grado de frustración Que te deja el perder Igual es duro Es duro Son duros son momentos emocionales Entonces prefiero Hacerme un lado de esos momentos Y dejarlo en un lado Y dedicarme al cacha Que no me afecta tanto la verdad Yo he jugado varias veces con Tomás ¿Y cuánto le has donado aquí? Un nacido jugador de bóker Ahora le vengo a cobrar Por eso lo quería tener acá Me ha sacado mucha plata No Tomás es tremendo jugador Tomás Yo siempre le digo Es de mis jugadores favoritos De Chile Ahora lo evitas en la mesa Me imagino Evito Sí, evito Cruzar manos Sí, no tengo esa cuestión Como de ego De querer Ya, sé que me voy a meter con él Porque sé que juega bien No, al revés Trato de jugar La menor cantidad de manos posibles Con Tomás Ahora último Ahora último aprendí Antes como que Sí, tenéis razón Antes no Pero claro Antes como que también Es que cuando tú Tienes un buen jugador También de repente Tenéis ganas como de cruzarte Para ver en qué nivel estáis Pero me daba cuenta Que siempre Cuando estaba abajo Una vez le dieron una mano gigante Pero con un bad beat No más ¿Te acordás? Yo no Una cuinita que le metí en el río Yo nunca se me olvidé Era un pozo bien bueno Bien detectivo Pero fue hace como tres años Esa mano No, pero Es buen jugador de cacha Marca la diferencia Acá En Viña Así que Yo por eso Quería que viniera para acá Porque Tomás Yo no lo había visto Este programa No sé si había estado antes ¿Había estado antes acá? Yo estaba Uno de los primeros Sí Tomás Viene con Jorge Vega Así es Comentamos alguna andanza Algunos gajecitos Estuvo bien entretenido Ese programa Sí, por eso Yo quería que viniera Por eso te hablaba No, pero muy bien De hecho La gestión la hizo Arturo Arturo dijo Tenemos que tener No estuvo fácil traerlo No, yo lo había pedido Yo lo había pedido antes La verdad Y estaba en Santiago Estaba metido en el tema De las acciones Así que no me extraño Por eso La historia que nos cuentan De las acciones Porque sabía que estaba Un poco en ese tema En una empresa Asociada al rubro De inversiones de las acciones Así que No me extraño tu tesis Y te felicito Porque en realidad Estaba bien atractivo el tema Pero no quiero volver a eso Sigamos acá en el Poké Tomás Para el mundo normal Digamos Porque efectivamente En las mesas de cash Tú vas tomando decisiones Y cuál es tu metodología A la hora de sentarte Cuando te encuentras Con puros jugadores nuevos Supongamos que Digamos de turista Aquí a Enjoy O algún casino acá Y todos los jugadores son nuevos ¿Cuál es la estrategia inicial De Tomás? La estrategia inicial A ver mía Es Yo parto Siempre que no conozco Un jugador Parto de la premisa De que Este jugador Es Tight O conservador A no ser que se demuestre Lo contrario Ya Como que no O sea Partimos creyendo Claro Parto creyendo Que no es capaz De meterme Como un bluff Una jugada Muy agresiva Sin tener una mano Muy válida Hasta que no se demuestre Lo contrario Esa es la primera La primera premisa Que siempre tengo Y La segunda Es jugar hartas manos La verdad Jugar hartas manos Si detecto que Rápidamente detecto Uno que otro Puede ser un jugador Más explotable Que otro Lo empiezo a atacar Lo empiezo a atacar Y Y El resto El resto Que más No es la verdad Esa es mi metodología inicial Atacar a los jugadores Detectar rápido Si son Mejores O más malos Y A los jugadores Que detecto Que son mejores Bueno Hacerle las jugadas Que tengo preparadas Que considero Que son más ópticas Y a los jugadores Más malos Lo mismo Las jugadas Que tengo preparadas Para ese tipo de jugador La trampita ¿O no Arturo? Sí Y yo me lo voy a llevar Se le va a salir la cadena Como se dice Jerga Polerística El seguirse en la cadena Es cuando uno explota Así que al final Tengo Y meto las fichas Y sin pensar Esos ya son factores emocionales Cuando se dice Cuando uno se le sale la cadena Ya que entra en un En un factor En que no puede controlarse Y ahí hay que meterse Dentro de la cabeza de él Y bueno Que destruir su momento Y a cobrar Suena como frío Pero es así el tema Es que el deporte Y así es frío Si no Suena como frío Como si fuera yo malo Pero es así el tema Cuando las personas Se moronan psicológicamente Hay que aprovecharse Y ojalá les dure Y Tomás ¿Tú tratas de alguna persona Que definiría Alguna estrategia del juego Para encaminarlo A que explote O si se dio Se dio No hay una táctica Para que un jugador Contrario explote Dura la pregunta Pero cuéntala firme Yo conoce muchos casos Hay mucha gente Que tiene tácticas Para titular a los jugadores La verdad A mí personalmente No me gusta Pero no me gusta Por un tema De mi personalidad propia O sea No me gusta Como andar Como cayendo mal Y siendo esa rale Como tener Como tener Como una doble imagen Una imagen en la mesa Otra imagen afuera Pero es por un tema Netamente mío O sea Yo no sé si estará bien o no Yo creo que quizás No está bien Pero por un tema Netamente mío De mi personalidad Trato de no andar Tildando a los jugadores O O Como por ejemplo Mostrándole las cartas Quizás si los saco de control Jugándole en más manos Pero netamente con juego No con una estrategia Extra Perfecto Sin actimaña Claro Es que eso está bien En realidad Es un jugador respetuoso Tomás Además que jugar En una mesa Hay que entender Ustedes que están en su casa Lo que hay es que Estar disfrutando Entonces claro Hay jugadores que Buscan Como el lado negativo Ser desagradable Y al final Claro, claro En ese papel No creo que Yo soy de eso Pero ojo Que no estoy diciendo Que hacer eso Este malo O sea También es una estrategia Válida para obtener Los resultados A mí personalmente No me gusta Por mi personalidad Pero Si ellos lo quieren hacer Y lo hacen Y le dan resultados Súper bien Y a buenos resultados Mostrándole las cartas Aprovecho Que tengo una historia Bonita al respecto Me imagino que la habrás tenido Alguna Un jugador que se notó Que entró en ese plano De ese juego Pero al final No le funcionó A la hora de cruzarse contigo ¿Hay algo de eso? O normalmente Tampoco No es tema No, no Es que contra mí A mí no me afectan Mucho esas cosas Entonces yo Psicológicamente Hablando Creo que soy un jugador Súper fuerte O sea Para que me saquen De control Creo que una persona Como No me va a poder Sacar de control Intentándolo O sea Mostrándome cartas Metiéndome mucha presión Con fichas Si no Hay otras cosas extra Que quizás Me pueden sacar de control Pero Pero es muy raro Que yo me voy De una mesa En realidad Y cuando me voy Soy súper Autocrítico Y digo Ya me fui Y siento que me fui Y ya Como estoy jugando Cache Ya Se acabó la sesión Me paro Mañana otro día Y sería Soy súper metodológico Y soy súper metodológico En ese sentido Cuando siento Que me voy De una mesa Chao Me paro Cuando mi cabeza Se va Me paro Me voy Eso es importante Como que no esfuerzo Por más que la mesa Esté buena Si siento que no se me está dando Y estoy perdiendo Todas las manos Y estoy en un mal momento Una pena Mañana otro día Eso en el fondo Es lo que haces tú Porque la mayoría De los jugadores No quieren entender Que no es su día Y meten otra caja Y se empiezan a descontrolar Y empiezan a hacer jugadas Que no son las de ellos Habituales Y cambian su conducta En la mesa Y dejan la cagada Y terminan perdiendo Diez cajas más O terminan jugando En el casino Adentro Para recuperar Lo que perdieron Y vienen con toda La calentura de la mesa Y el día termina tétrico Termina un día Con un día Y termina así Claro Es rico tener Esa fialdad Que tiene Tomás En el fondo Porque eso es lo que Te convierte En un jugador profesional De póker Saber irte Saber ser frío Pararte Como los europeos Chao Está bueno en mi día Pum Así es Es que la verdad Volviendo al tema De los mercados A pulsar Y le aplico Un concepto Súper conocido Que es el tema De Stop Loss Y cuando se llega A tal momento O pasan otras variables Se acabó Y estaba así Simple Por eso Los mundos Son paralelos Y son bastante Entretenidos Estudiarlo Estudiarlo De manera junta Bueno y con eso Y con el sector Stop Stop es la primera parte De este programa Hablemos de póker Que se nos fue Pero como nada Quédense con nosotros Quédense con nosotros Quédense en quinta visión Y volvemos Después de estos comerciales Hernández Motores Empresa automotriz Y concesionario De la marca Hyundai Con más trayectoria En Chile Especialista en ventas Servicio técnico Y repuestos Con una amplia red De oficinas En Viña del Mar Valparaíso El Belloto La Calera Y Santiago Ven a vivir La experiencia De comprar En Hernández Motores Vivencia única Y especial Orientada a dar Calidad de servicio Y atención Hernández Motores 60 años De trayectoria Avalan nuestra presencia En el mercado Automotriz Daniel Negreino No solo habla De poker La leyenda También se da tiempo Para opinar Sobre la actualidad Política De Estados Unidos Y referirse Críticamente A las posibilidades Presidenciales Del candidato Repubblicano Donald Trump En entrevista Con Poker Listings Negreino aseguró Que las posibilidades De Trump Son cero Podría apostar Mucho dinero En eso De hecho Voy a apostar Mucho dinero El Kid Poker No se quedó ahí Dijo En 1950 Era más fácil Encontrar trabajo Que ahora La gente busca Alguien a quien culpar Y traen el tema De los mexicanos Y los musulmanes Pero no tiene que ver Con ellos Es solo que el mundo Ha cambiado Hay una increíble Cantidad de paralelos Entre la manera En que Trump Usa la propaganda Y la manera Que Hitler Lo hizo Negreino aseguró También En la entrevista Que la única posibilidad De que Hillary Clinton No ganara la elección Era ante Marco Rubio Y que los electores De centro-derecha No votaran a Trump Por lo que su eventual Triunfo Sería imposible Bienvenidos a su programa Hablamos de Poker Ya estamos en el segundo Block Estamos con Tomás Carballo Egresado de Ingeniería Industrial De la Santa María Estamos por supuesto Con nuestro co-conductor Arturo Lonton Y estamos dando ahí Cerrando un tema de acciones Volvemos aquí A las pistas Con una cápsula De Daniel Legreano ¿Qué opinas de Daniel Como jugador? Ahí lo vimos Opinando en política Pero hablamos de jugador Nosotros Encuentro que Daniel Legreano Un jugador que Que hace O sea Lo que me gusta de él Es que hace las cosas En base a lo que cree Y no se sale de su libreto Y trabaja en base a su A su sistema de juego El small ball Y lo hace bien Personalmente No me gusta mucho Como jugador Creo que Creo que es un jugador Sobrevalorado Creo que hay jugadores Mucho mejores que él Que no Que no están en el mismo nivel Como de valor Hoy en día Hoy en día en el póker Pero Los resultados También lo acompañan Así que es como difícil Es como difícil Encontrarle Encontrar O sea Siendo que no me gusta Es difícil decir Que es malo Que yo lo encuentro malo Que no Claro Un jugador que tiene Cierta solididad Pero encuentra Que el libreto Es muy acotado A lo mejor Claro Y tiene muchos resultados Entonces es difícil Por lo menos para mí Los resultados Hablan por sí solo Entonces es difícil Decir que Oye Lo encuentro malo Porque Porque si no Tiene que hacer Muchas cosas buenas Hace muchas cosas buenas Que a mí me gusten Quizás no me gusta mucho Pero Pero las cosas que hace Las hace bien Y Lo sigo Lo sigo Hay un poquito también Y qué es jugar para ti Un jugador que Dejemos a Arturo fuera Sí, no No me nombrís Tomás ¿Qué jugador te gusta Si a nivel De Digamos Internacional Internacional Uy Internacional Me gusta mucho Ivy La verdad Bueno Cualquiera va a decir Ivy Pero aquí me gusta La versatilidad Que tiene Ivy Tipo que puede jugar Tanto catch Game Como Torneo De una manera Óptima Tiene muchos resultados Muy buenos Siento que Ivy Debe ser El mejor jugador Debe ser el mejor jugador Combinando torneo Y catch Para mí De la historia Y de los jugadores Nacionales ¿Cuál te gusta? Lo que nombré A mí De los jugadores Nacionales A mí Siempre me ha gustado Conejo Por lo mismo Que comentaba Recién Un jugador versátil Adaptable a mesas De catch Y de torneo Además jugador nacional Camiseta De la selección chilena Para mí El mejor jugador De Chile Conejo Hoy en día Bueno Y desde hace mucho tiempo También Hay otros muy buenos Jugadores Si nos ponemos A restringir P.K. Aiser Crafter También Muy buen jugador Alex También Muy buen jugador Pero Si me van a elegir Conejo Creo que Él Que anda mejor Hoy en día Top 1 Perfecto Nos mencionaste Ahí un tema De desequilibrio Esa versatilidad ¿Qué elementos Consideras Que son muy importantes En el tema Del catch game Que es tu fuerte A la hora De formar Una personalidad De jugador O ¿Qué elementos Son como Las claves Del éxito Para un buen jugador De catch La clave Del éxito De un jugador De catch Creo que Es tener Una metodología Que Que te permita Tener las decisiones Tomadas previas Antes de ¿Por qué? Porque el catch game Va a tener Muchos escenarios Diferentes Y la idea Es que eso Ya los tengáis Algo mecanizado Para que cuando Se te dé En el momento Tú puedas Tomar una decisión Correcta Y Y no Y no ponerte A pensar Oh Pasó esto ¿Qué hago? ¿Cuál es la decisión? No Ya estar Automatizado Y Para poder tomar Esa decisión En ese momento Que debería ser La correcta Otra cosa Que yo hago Bastante Como yo Soy más que nada Jugador en vivo Tomo bastantes notas De De todos los jugadores Que me enfrento Para después Recordarlas No sé Hoy día voy a jugar Con este grupo Hoy veamos Que hacían Y recordar Porque Es súper difícil Recordar Si uno no lo tiene escrito En manos anteriores Uno juega tantas manos Que al final Se te olvidan Pero si la anotás Y no sé Hacés una listita También te va a poder Permitir ya tener Una información Para la sesión que viene Interesante Para ti Tomás Jugar acá En Bueno Jugar cacha Acá en el medio nacional Yo creo que tenís Una ventaja Pero abismante Sobre el resto O sea Yo creo que para ti Es súper Rentable Jugar cacha Ya sea acá en Viña Jugar en los caberitos Que hay acá O ir a Santiago Porque en el fondo Los grandes jugadores Conejo, Alex No sé Todos los que nombraste Crafter, Suet Palache No sé Por nombrar uno Casi no juegan Cacha en vivo Entonces en el fondo Como que Casi Tú sentís que corres Como caballos Que corres solo Habrá uno más Que te puede hacer la pelea Pero en el fondo Para ti se hace Demasiado rentable Sí, sí Es que los caches Acá en vivo En Santiago No sé Si hay en otra parte De Chile Se da que hay Muy pocos jugadores Que se dedican Regularmente a eso Como que Como que la rotación De jugadores Es muy amplia Siempre hay jugadores Nuevos Es difícil por ejemplo Ver, no sé En una mesa Cuatro jugadores Regulares Regulares Y después verlos de nuevo Entonces Como hay muchas rotaciones Eso se hace Bastante rentable Porque siempre uno Se encuentra con jugadores No nuevos Pero que quizás No sepan jugar tanto Entonces Ahí las ventajas Se manifiestan Bastante Me estaba contando Tomás Me contaba que no lo dejaban entrar acá Y dije Lo jugara Tomás No lo dejaban jugar Que es muy bueno No No Tomás Lo sabía Lo sabía Tienes que tener más corazón Tienes que tener más corazón No pero Corazón no A ganar A ganar Nadie tiene corazón contigo No El póker no Nada Corazón de piedra Hay que estar ahí En la posición Digamos De jugador O sea Tomar las decisiones correctas Ganar y ganar No se puede pensar el póker De esta manera Sí Es un deporte en el fondo Y todos quieren ganar Así que Si jugamos Si tuviéramos jugando Los tres acá Tú me vas a querer ganar a mí Y yo también Te vas a querer ganar a ti Y ya está Hay que ser bien duro Por más Por más que haya una cierta amistad Seamos los tres amigos Igual vamos a estar jugando Y los tres vamos a querer ganar Entonces Para que no No hayan problemas Después No se mezclan negocios Con amistad Claro Hay que jugar con todo Y después Afuera Nos vamos a comer un asado Y seguimos tan amigos Como siempre Alguno Alguno Más asado Que otro Sí También Nos vamos por acá Sí Pero A propósito Lo normal es que Es muy favorable Para ti Tener una rotación De jugadores Te facilita Obviamente El juego Sí Absolutamente Mientras más jugadores Hayan Más mesas Van a ver Más lugares Para jugar Más chances Siempre hay más chances Pero acá En Villa El póker Se tornaba Como súper familiar En las mesas De cacha Y eran casi siempre Los mismos Claro Entonces al final Es como Jugar todos los días Con uno Entonces El pato más Que es más estudioso Y todo Ya los tenía Todos Le había sacado Las fichas A la mayoría De los jugadores Entonces Por eso Se le hacía fácil Sí Pero también Ellos se adaptan O sea Si Es un Claro Un constante Un constante adaptamiento Porque Ellos se van a adaptar Entonces cuando ellos Se adaptan Tú tienes que volver A adaptarte Y después Y después Y así Y así Te va dando Una lógica El juego De ellos Es más básico Entonces siempre Es el mismo No lo mejoran No improvisan En el camino O sea Las jugadas De ellos Son siempre Las mismas Como cuando uno Siempre comienza A los amigos Los viejos Nunca aprenden Pero no es Encontra nada Encontra los viejos Sino que las personas Que juegan Porque son mayores Como que No 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 Su juego Es como siempre El mismo No hay variables No es como ¿Me entendís? El cabro Que es más joven Siempre Puede adaptarse Jugar de mil formas El cambio El jugador clásico De viña Siempre juega igual Entonces En ciertos momentos Hace mucho más fácil Jugar contra Porque tú ya sabés Cuando sube Cuando no sube Los patrones Están demasiado marcados Entonces Con jugadores distintos Que son más avisados Como Tomás Las jugadas Son distintas todas Puede ser la misma jugada Con juego Sin juego El patrón de apuestas Distinto constantemente Entonces A eso me refiero yo Que son Son demasiado rentables Estos Estos caballeros mayores Así es Bueno El póker es día Insisto De alguna u otra manera La gente tiende un poco A hacer lo mismo Y eso es lo interesante Del póker Que requiere un dinamismo Normalmente Una gente va a un restaurante Tiende a sentarse En la misma mesa En el colegio Un día se llena la sala Al otro día Puedo decir que El 80% se sentó En el día anterior Y son conductas Esas conductas Un poco Se replican en el póker Y obviamente Personas como Tomás Saben explotarlas Ese es un poco El fondo Y Fui dando el programa De Tomás Así que ahí Las cablas Así es rápido Así es rápido No hablamos casi nada Bueno para terminar Una conclusión Que quería decir Con respecto A lo que decía Arturo La idea La idea del tema del póker Lo que yo trato de hacer Principalmente Es meterme En la cabeza De la otra persona O sea Que es lo que está pensando Que está analizando Y Llevarlo a hacer Lo que yo quiero que haga Eso es como Lo que yo trato de hacer Con el tema del póker Muy interesante Muy interesante Arturo Las cámaras Bueno Para un gusto Para un gusto Tenido Tomás acá Feliz de que hayáis venido Es rico tener Un buen jugador de póker acá Así es La mayoría De las veces Nos cuesta mucho Tener invitados de calidad No Mentira Mentira Es para hacerlo sentir mal A los otros Pero Están que estoy bromeando Y nada Pues estar con Felipe Nuevamente acá Así que Nada Feliz Y Bien Así es Y eso nos fue más Un programa Disculpe El reflido Digamos De los conductores Pero Esto es Hablemos de póker Siga con nosotros Sigue sintonía De Quinta Visión Hernández Motores Empresa automotriz Y concesionario De la marca Hyundai Con más trayectoria En Chile Especialista en ventas Servicio técnico Y repuestos Con una amplia red De oficinas En Viña del Mar Valparaíso El Belloto La Calera Y Santiago Ven a vivir La experiencia De comprar En Hernández Motores Vivencia única Y especial Orientada a dar Calidad de servicio Y atención Hernández Motores 60 años De trayectoria Avalan nuestra presencia En el mercado Automotriz Chileno